Aquí están mi hijito Son mis hijos Otra hijita Otro hijo Tenemos varios hijos Son los hijos espirituales Sonríen Son los hijos Son los hijos Son los hijos tú le vas a sacar cústulo, mira va a sacar cústulo a tu hermano a ver ya, ya, ya que se puede hacer así pero con nada mira ya, ya si, no todos ricos los niños son de cristo, cuánto dicen amén mira, vamos a cantar un corito y quiero que me acompañen con ese coro a ver, póngase de pie con las palmas joyas, 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 joyas del salvador que están en esta tierra, cuál es su dulce amor amén, son joyas del Señor mira a ver los niños pese al mal que le hayan dicho que tiene cáncer él se alegra, él se ríe, él se goza es que los niños son así amén así son los niños y Dios bendice a los niños amén muchas veces el Señor puso ejemplos aún con los niños el que tiene el corazón de este niño entrará al reino de a ver préstame ¿cómo se llama? Isaac aquí está mi hijo ahí está, ¿por qué? es que yo puedo ser su padre también, ¿por qué? ¿sabe por qué le digo? porque hago la voluntad del Señor él no solamente tiene un padre sino él tiene varios padres y usted también puede ser su padre si usted ama a Dios ¿amén? ¿cuánto dicen amén? a su nombre así es, los que amamos a Dios somos padres de ellos entonces mira y el Señor dijo aquellos quienes pueden entrar al reino de los cielos los que tienen el corazón ¿de qué? de este bebé solo este bebé piensa en tomar tetanoma ¿cierto o no cierto? los bebés solo piensan en tomar leche y eso es todo a tomar su teta y a dormir si pase también usted porque le están presentando a sus pequeños ¿amén? sin dejar a su esposa ya está casado no se lo van a robar ahí tiene que estar ahí bien cerquita a su esposa ¿amén? mira ahí está ¿ve? como le digo una vez más los que tienen el corazón de los niños solo si tienes el corazón así como de un bebé heredaremos el reino de los cielos el corazón ya adulto desarrollado en este corazón no hay malicia en este corazón de este bebé no hay resentimiento si él llora es que solo porque tiene hambre los hace a su hambre ya no llora o llora porque necesita que lo cambien se ha orinado solo por eso llora ¿amén? entonces mira en este corazón no hay orgullo no hay soberbia ¿amén? en este corazón no hay celos en este corazón de este bebé que no hay envidia no hay amargura no hay venganza o dice me voy a vengar de esa teta la de acá es salada y la de acá es dulce no dice él no piensa así amén solo él piensa que llenar su estómago y así por eso cuán importante mira los mensajes del señor el que te que nos compare con un bebé si tenemos su corazón si somos como los niños como los bebés entraremos a dónde al reino de los cielos pastor llegar a tener este corazón tan santo no puedo no podemos dice porque cuánto nos hacen problema mi hermano mi hermana mi esposo mi hijo mi tío mi vecino mi vecina mi personal mi trabajador así estoy lleno de cargas y preocupaciones y problemas no creo no creo que pueda tener este corazón así es cuando su espíritu está en nosotros el señor nos da este corazón amén mi esposa para que me ayude por favor a ver vamos ahí en representación a los bebés vamos a cargar este de ahí sí cárgalo sí ahí ahí sí bonito así va practicando la pastora así no bonito la espalda así así ahí está así así va aprendiendo ahí la pastora ahí está vamos vamos a orar vamos a orar vamos a orar por los por los pequeños vamos a presentarlos sí él quiere estar así medio así no quiere estar tan echado así levantadito así ahí está vamos a orarlo vamos a orar por ustedes los pequeños vamos a presentarlos al padre amén oramos la iglesia del señor también nos acompaña bendito dios aquí tienes a cuantas joyas señor aquí tienes un pequeño te lo presentamos a ti señor una pequeña te lo presentamos a ti que ellos crezcan saludables lleno de tu gracia lleno de tu favor bendecidos sanos bendito dios de la gloria declaramos señor niñas de bendición hijos de bendición hijas de bendición declaramos salud para él todo ese espíritu mudo que lo tiene atado a este pequeño lo suelta a sus cuerdas bucales todo ese espíritu inmundo que lo ató a sus cuerdas bucales hoy lo suelta en el nombre de jesucristo a ti te hablo espíritu mudo suelta a este pequeño en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo declaro el fuego del espíritu santo de tu cabeza a la planta de tus pies eres libre eres libre eres libre te suelta ese espíritu mudo te suelta en el nombre de jesucristo eres libre eres libre es libre mi nieto vamos es libre mi nieto libre en el nombre de jesucristo matías es libre sano consagramos esta pequeña señor en el nombre de jesucristo te lo presentamos a ti señor estos pequeños son tuyos señor te lo presentamos a ti gracias espíritu santo gracias bendito dios dile gracias gracias por bendecir gracias por recibir a mi hijo dile gracias espíritu santo hoy como padre te pido señor sabiduría para instruir para educarlos en tus caminos en tus caminos señor a mis pequeños a mis hijos ábrame los cielos señor para darle las provisiones que ellos necesitan bendíceme papá dile bendíceme señor ábreme puertas padre para criar con bendición darles vestido darles alimento darles estudio a mis hijos dile gracias espíritu santo gracias bendito dios bendigo también a sus padres señor estos padres declaro padres benditos para que así ellos puedan señor cuidar de sus hijos darles todo lo que ellos necesitan señor según sus edades gracias espíritu santo amén que el señor los bendiga puede sentarse están bendecidos amén consagrados sus hijos para el señor amén no dale a su mamita ahí está su mamita y ve que dios lo bendiga shalom bendiciones